¿Proyecto? ¿De qué trata el ejecutivo? Declarando emergencia en materia de la obra pública, porque se han venido muchos de los proyectos, de los contratos, muy abajo de lo que es admisible para todas las empresas y esto pone en peligro a corto plazo de que todas las obras se nos vayan a pique, se paren, se neutralicen y en muchos casos se van a fundir las empresas. No es el principal objetivo que tenemos, pero sí que las obras continúan. Cada obra que se para, arrancarla nuevamente genera una gran problemática y un gran costo para nosotros, entonces tenemos que tratar de impedirla. Usted habla de corto plazo, ¿qué es corto plazo? En el próximo mes, dos meses, antes del fin de año. O sea que esta ley es urgente, debería salir en el corto plazo. Por eso yo les he pedido la posibilidad de tratarnos sobre tablas en la próxima reunión, no es una buena palabra últimamente tratar sobre tablas, entonces se ha quedado directamente en que van a entrar en comisión y van a tratarlo inmediatamente, apenas pueden. ¿Por qué la reunión ahora y no a lo mejor antes haber previsto este tema? Porque tenemos ya una presunta inflación en el año que viene, 60%, un cierre de ejercicio, ¿es por eso o porque justo ahora se ve que está un poco más complicado las empresas? No, porque lo que ha pasado en los meses de julio y agosto fundamentalmente con una inflación grandísima ha terminado de perjudicar a muchas de las empresas y por otro lado porque venimos desde abril, mayo, tratando con Nación una nueva metodología de redeterminación de precios que tenga dos objetivos, primero minimizar los procesos administrativos para que se puedan pagar el certificado de obra junto con la redeterminación y no con el atraso que hoy tienen y en segundo lugar que no genere una distorsión grande y la distorsión se genera entre el precio que es lo que va llevando la obra adelante y los índices que son con los que se redeterminan. Y a veces entre que los índices se van quedando, entre que hay un disparador que hasta que no llegue a un cierto valor no se actualiza, eso hace que el contrato se baje mucho y no lo puedan llevar adelante. ¿Qué es lo que estamos planteando con esta ley? Dos puntos básicamente, establecer una nueva línea de base para todos los contratos y luego plantear una nueva redeterminación. ¿Esto es actualizado? No, tampoco es una actualización. Hablamos nueva línea de base porque lo planteamos en forma genérica. En vivienda sabemos, porque es uniforme el tipo de construcción, más o menos cuánto está atrasado. Escuelas es otro que lo tenemos bastante definido, vialidad también y el área de saneamiento. Con eso englobamos, estimaría que más del 90% de las obras, que lo tenemos en el ministerio. Entonces, el resto tiene un tratamiento particular, pero que se hará para cada una de ellas. Velódromos, penales, hospitales, obras específicas, tamboladas. Por lo que entiendo, Ministro, esto es una ley provincial, pero ¿qué ocurre con las obras nacionales? Digo, podría ser esto una solución para obras con fondos provinciales y la que se ejecunda con una nueva nacional se cubriría para todos. También. ¿Y entonces después Nación debería devolver los fondos a la provincia? No, en este caso son aportados por la provincia. O sea, el costo lo va a asumir la provincia. Exactamente, no queda otro. Bien. ¿Y más o menos de cuánto estamos hablando? No, no tenemos un valor estimado todavía. Estamos empezando a estudiarlo y bueno, vamos a ver cómo nos va con la ley. Y los montos no tenemos. Estuvieron los representantes de la Cámara en general, oposición y oficialismo. ¿Vieron un viso bueno en esta reunión a priori? Todos lo vieron bastante bien, no todos plantearon el tema de tratarlos en comisiones, así que bueno, obviamente estamos dispuestos a eso y no tenemos ningún problema. Han planteado algunos temas que van o irían en el decreto reglamentario a lo mejor incluirlo. No hay ningún drama, ellos mismos van a proponerlo, van a trabajar en comisión y estamos dispuestos para que salgan lo antes posible porque si no este fin de año va a ser muy duro para la obra. ¿Recuerdan los ministros de cuántas personas actualmente están trabajando en materia de obra pública en la provincia? Más de 10.000, más de 10.000. Digo, para tener un nombre de cuántos se podría haber afectado. En la construcción, no hablando de los que están afectados a la minería. Bien. Entonces es muy importante, en una sola obra como Tambolar tenemos 1.200.000. ¿Hasta el momento las empresas siguen trabajando o hay alguna que esté frenada esperando la resolución de esta ley? No, pero están paradas no esperando esto, están paradas porque desde hace un tiempo algunos contratos están con problemas para llevar adelante. Hay obras que han empezado a bajar los planes de trabajo, el ritmo de las obras, por lo tanto el plan de trabajo lo estiran y eso, bueno, nos genera problemas porque necesitamos tener la obra lo antes posible.